Hoy, mi querida audiencia, vamos a hablar de Marte, y es que en shots pasados ya hemos mencionado cómo van los experimentos del rover Perseverancia, pero hoy hablaremos de otros experimentos que son igual de importantes, ya que podrían ser los primeros pasos para poder tener oxígeno respirable en el planeta. Lo bueno es que no vamos a empezar de cero para la producción de este oxígeno, porque déjenme les cuento que en 2021 la NASA logró producir oxígeno respirable en Marte, gracias a un dispositivo que es el que estamos viendo en pantalla, que está instalado en el rover Perseverancia y que funciona aspirando aire marciano. Cabe mencionar que este aire marciano está compuesto por un 95% de dióxido de carbono. Una vez que esta máquina atrapa este 95% de dióxido de carbono, el dispositivo separa el dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno. Sin embargo, un grupo de físicos comentan que han encontrado la manera de producir más oxígeno gracias a la creación de un posible reactor de plasma que incluso podría ser más pequeño que el dispositivo que tiene el Perseverancia ahora. Lo que estamos viendo en pantalla es una representación, una caricatura nada más ilustrativa de cómo es un reactor de plasma, pero la idea es que estos investigadores del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA quieren crear este dispositivo, hacerlo pequeño y poder trasladarlo o poder transportarlo en el rover y en futuro hablar de este dispositivo alimentando de oxígeno a los futuros astronautas. Además, gracias a esta tecnología, dicen los investigadores, se podría crear combustible y fertilizantes, pero no comamos ansias ya que crear este dispositivo aún implica varios retos a superar. A pesar de ser un prototipo, este dispositivo en el laboratorio ha podido convertir aproximadamente el 30% de aire a oxígeno, lo que pudiera significar 28 minutos de respiración para los astronautas y estamos hablando del dispositivo que vemos en pantalla, que su nombre es MOXIE. Entonces, este dispositivo MOXIE es el que actualmente está en Marte y es el que inspiró para que se propusiera la creación de este reactor de plasma. Finalmente, el principal reto que mencionan para el desarrollo de este pequeño reactor versa en encontrar una fuente de energía portátil y un lugar para almacenar el oxígeno que produce. Para esto necesitamos mucho espacio, el cual tenemos limitado con las herramientas actuales que tenemos en Marte. Sin duda, es una tecnología muy impresionante, pero que aún le falta mucho por madurar. Y en este espacio de comunicación de la ciencia le daremos seguimiento a estas realidades que se acercan a lo que vemos en las películas de ciencia ficción. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Jackie, David y Joaquín. ¿Qué opinan de esta aproximación? Y también, ¿qué opina el público de estas cosas que ya se están acercando a las películas de ciencia ficción? ¿Y tí? ¿Qué opinan de estaризación?." ¡Gracias, señor!